¿Qué es la Universidad del Pacífico? La Universidad del Pacífico cuenta con dos vías de ingreso para el ingreso a la universidad. Primero, la vía de admisión regular y la vía de admisión especial. La vía de admisión regular contempla que el alumno tiene que cumplir con 450 puntos en la PSU, ponderado a lenguaje y matemática, para ingresar a una carrera profesional de la Universidad del Pacífico. Y por otro lado, la admisión especial considera 11 casos o situaciones especiales cuando el alumno no cumple con la rendición de la PSU o el puntaje requerido. La universidad tiene distintos tipos de becas y distintos tipos de descuentos por convenios institucionales. Lo más importante a considerar dentro de esta fecha son la beca puntaje PSU, la cual se está realizando en este momento también la postulación, y una vez que salgan los resultados es el 27 de diciembre. Beca deportista destacado, lo cual considera que el alumno debe postular en el Departamento de Deportes de la sede, donde está estudiando el alumno o donde va a estudiar. Beca Talento Creativo y Emprendedor, el cual consiste en una beca que tiene que postular en la Escuela de Interés, donde quiere ingresar el alumno, y ambas postulaciones se realizan hasta el 30 de diciembre del 2015 para obtener los resultados la primera semana de enero. Y la beca Copago Cero, que es una beca también muy importante que se otorga a los alumnos cuando tienen becas y créditos del Estado. Estamos en pleno proceso de admisión y de resultados de beneficios. Primero que todo, el 27 de diciembre se publican los resultados de la PSU, importante fecha para que los postulantes tengan en consideración. Por otro lado, tenemos el 7 de enero, donde se publican los resultados de las becas y créditos del Estado, y los alumnos es importante que tengan en consideración, que tengan una semana para poder matricularse una vez publicados ambos resultados. Importante también las fechas que tienen todas nuestras becas internas establecidas en las normativas que se encuentran en nuestra página web. La Universidad del Pacífico acepta a todos los alumnos renovantes de crédito con aval del Estado o becas del Ministerio de Educación que deseen trasladar su beneficio a nuestra institución, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos por ley y en los plazos establecidos que indica la Comisión Ingresa y el Ministerio de Educación. Agradecimientos a los alumnos de la Comisión Ingresa y el Ministerio de Educación de la Comisión Ingresa y el Ministerio de Educación. Gracias.